¡Vamos! ¡Bien! ¡Abra piernas! ¡Vamos! ¡Flexión! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Flexión las dos! ¡Mira el punto! ¡Manos atrás! ¡Espiro! ¡Abro! ¡Hombros! ¡Eso! ¡Va subida! ¡Arriba! ¡Y va! ¡Pedal! ¡Al otro! ¡Pedal! ¡Y viene! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Vale Ana! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ey! ¡Abro! ¡Abro! ¡Arriba el punto! ¡Bien! ¡Manos al límbito! ¡Flexión y vacío! ¡Flexión! ¡Flexión! ¡Sigue nuestro dedo! Estiro, gasto derecha, arriba, adelante, hacia la izquierda, adelante, hacia la izquierda, adelante, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, adelante, hacia la izquierda, hacia la izquierda, adelante, 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 ¡Cuántos llegando! ¡Arriba! ¡Alla, allá! ¡Alla, allá! ¡Abando! ¡Vamos! ¡Santa! ¡Mossos! ¡Rinero! Y pausa Muy bien Hei, reto Y pausa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fajar! ¡Y pausa! ¡Y pausa! ¡Vamos! ¡Puque, primero! Bien. No te caes. ¡Ambra! ¡Puque, eres tú! ¡Puque, pierna! ¡Puque, pierna! ¡Puque, pierna! ¡Puque, pierna! ¡Aproco! ¡Puque! ¡Puño! 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 Friando con los brazos. Técimen. Que no. Moreza. Y despido. Vuelto en el mandato. Que no. Moreza. Dos, cuatro. Respiro. Y animás un poquito más rápido. Ahora, ¿qué es? Que no. Oreja. Respiro. Una más. Que no. Oreja. Respiro. Muy bien. ¿Entraron un poquito el calor? Bueno, bárbaro. Ahora vamos con la... ¿Se escucha bien? Perfecto. Yo tengo la compu ahí, pero tengo la tele acá. Entonces a veces parece que miro a cualquier lado, pero las estoy mirando en la tele. Sí, digo, para que no sientan que estoy totalmente... Acá las tengo... Bajo. Sí. Ahí. Mána izquierda. Sí, hago el repasito chiquitito, rápido, para después poder hacerlo con chicas. Ahora, entonces, empezamos entonces con las piernas, los piesitos para afuera. Cuando doblan las rodillas que hacen el demi-plié, ojo, que no se vayan para adentro, ¿sí? La rodilla para afuera. Y panza y cola adentro. No me hagan... Dos. ¿Sí? Tien. Siete. Y va. De mi un, brazo a primera. De mi dos, brazo a quinta. Voy a la barra, dice este chica. Vuelvo. Primera. Y lo mismo. De mi pie, brazo a primera. De mi pie, brazo a primera. Ahora, miro mi mano, abro pecho, vuelvo, y sexta, junto a los pies. Y de mi pie, primera de mi pie, quinta. Voy adelante, esta vez. Sexta, flexión, subo mano en la cintura, y hacemos cambio adelante. Y vuelvo al costado, y vuelvo atrás. Pasé pegado, bajo, piezo, atrás. Atrás. Pasado. Delante. Pasé, te quedas. Reve. Brazo. Suelta. Otro lado de la barra. Tup, 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 tup. ¿Sí? Y lo mismo. De mi pie, de mi pie, a la barra. Vuelvo primera. De mi pie, de mi pie, atrás, atrás. Vuelvo. Sexta. De mi pie, de mi pie. Adelante. Subo. Mano y abre. Delante. Costado. Atrás. Pasé. Atrás. Costado. Adelante. Pasé. Reve. Suelta. Me quedo, me quedo, me quedo. Y. Sí. Merendaron. Tereza con galletita. Se cae. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Con música? Dale. Con música. Rrr. Clate. Segunda. Segunda. El ratón pere. Y va. Segunda. A la barra. A la delante. Vuelve. Primera. Vuelve. Tres. Vuelve. Con la delante. Abre el pecho. Vuelve. Sexta. Sexta. Vuelve. Arriba. Piede adelante. Subo. Lanzo. Y va. Adelante. Vuelve. Ojalto. Vuelve. Atrás. Pante pegado. Atrás. Atrás. Gózalo. Adelante. Vuelve. Vuelve. Subo. Mano. Suelto. Quédate, quédate, quédate. Uuuh. Tranquilo. Cambio. Lanzo. Siguiente. Ven. Va. Au. Arriba. Arriba. Uuuh. ¡Fuelto! ¡Ven más adelante! Primera ¡Dos! Pecho en techo ¡Luevo! ¡Secta! ¡Sí, chicas! ¡Tres! ¡Adelante! ¡Luevo! ¡Y va! ¡Delante! ¡Postado! ¡Adrás! ¡Adelante! 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 ¡Arriba! ¡Mano! ¡Suelto! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Bien! ¡Ando! ¡Bien! ¡Vengan! 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 ¡Más canchera! ¡Más canchera! ¡Sí! ¡Vengan! 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 Puño, puño, cierro, un, va, bien, va, todo, cinco, seis, siete, va, cruzo, un, giro, dos, mano, tres, cuatro, cierro, cinco, seis, y solo hago cola, siete, ocho, apá, este sale, ¿no? ¿No? ¡Ja! Siete, ocho, un poquitito más rápido puede ser, ¿sí? Va, en cinco, seis, y siete, va, en un, giro, dos, mano, tres, y cuatro, cierro, cinco, en seis, bolita, siete, y ocho, ¿fue bien? Bien, bien, sigo, sin brazos, después les agrego los brazos, la pierna derecha hace uno, vuelve, dos, ¿sí? Claro, hace pierna derecha, izquierda. Y esto hace así, estoy acá, hace, adelante, codos, y baja, ¿sí? Entonces hace derecha, vuelve, izquierda. Vamos, un poquito más rápido, siete, ocho, y un, y dos, va, va, siete, ocho, y un, y dos, bien, ¿todo bien esto? Sigo un chiquitito más, chiquitito, o todo, todo, va todo. De espaldas, cinco, seis, y siete, va, cruzo, uno, giro, dos, mano, tres, cuatro, cierro, cinco, mano, seis, cola, siete, y ocho, en un, y dos. Ahí, lo voy a marcar una vez, un poquito más lento, porque Delfi se acaba de sumar. Me van, ¿sí? ¿Sí? Delfi, cualquier cosa me avisaste, que lo marqué justo cuando desapareciste. Mírame, empieza de espalda. Pierna derecha cruza, uno, giro, dos. Mano derecha izquierda, giro, salto, y ahora los brazos pasan por abajo, tu cabeza queda en el medio y haces por las siete, ocho. ¡Hazá! Pierna derecha, bajan los brazos. Volvés, pierna, codos atrás, cambias de pierna, brazos abajo. Los brazos de acá hacen delante, codo abajo. ¿Sí? Delante, codo abajo. Y esta pierna hace, derecha, junta, izquierda. Entonces estás acá y haces, derecha, junta, izquierda. Una vez, todo y pongo la música. ¿Sí? Va. Cinco, seis, siete, va. En un, en dos, pisa derecha, izquierda, cierra. Cinco, arriba, seis, siete, y ocho. Derecha, derecha, un, dos. ¡Eso es más rápido, muy bien! Va con música. A ver. Cinco, seis, siete, y va. Dos, tres. Mala mía la cuenta, ahora es así. Esto era así, esto era solo un ocho. Era uno, dos, y ahora es rápido. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora sí, ahora sí. ¡Va! Más rápido, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y va. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. ¡Bien! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y va, en uno, dos, uno, tres, cuatro. Tres, cuatro, lento, lento, y chao, chao, chao. ¡Bien! Tres, nueve, nueve. A ver, miren. Tres, cinco, seis, cinco, seis, siete, y va. ¡Vamos! Hola, 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 pa, 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 pa. ¡Bien! ¡Una más! Cinco, seis. Cruzo, giro, mano, mano, cruzo, y va. Golga, golga, chao, chao, chao. ¡Vamos! Bien, ¿qué onda? ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen pregunta, abren el micrófono. ¿No? ¿Bien? Sí. Delphi. ¿La cola es primero para este lado y después para este lado? Sí, primero para la derecha y después para la izquierda. Y dice, uno, dos, derecha, izquierda, sexta, arriba. Y ahora es, cola, derecha, izquierda, derecha, izquierda, arriba. Sí. Como estoy con tu remenor, quizás no se ve. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sexta, eso. Sí. Con la cola, cha, cha. Sí. Derecha y perfecto, pede. Bien. Sigo un poquito más. ¿Estamos? ¿No? ¿Prefieren ir con la otra corio? ¿Con la otra corio? Madre quiere ir con la otra corio. Bueno, vamos a hacerlo dos veces más y vamos con la otra corio. ¿Estamos? Así seguimos. ¡Mara se quedó dormida! Me olvidé de ti. No. No, no me quedé dormida. ¿Te perdiste la corio? ¡Anda, anda! Después te la vamos a matar. A mí me tuve que despertar muy temprano porque tenía una videollamada con mi maestra de tecnología. ¡Oh! Bueno, ¿y no te dormiste una siesta después? No. Bueno, tú decime. ¿Qué, mi amor? Cuando hacemos cola, cola, cuando hacemos derecha y este va así o va así. Así. La segunda, no, como si tuviera arriba de una mesita. Eso. Sí. Bueno, hacemos dos veces la corio nueva. Mara nos va a mirar y va a decir, ¡ah, qué linda! Pásenme el video y después la aprendo. Y vamos a ir con la corio vieja, ¿sí? Que la tenemos que repasar para Delti. Y le voy a seguir. Le voy a seguir. ¿Sí? ¡Va! ¡Dos veces! Vamos, una vez conmigo y una vez la miro. De espalda. Cinco, seis, cinco, seis, diez, 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 diez. ¡Ago, va! ¡Ca, cha! ¡Basta, coja, coja! ¡Coc! ¡Drecha! ¡Ven! ¡Sola! Espalda, 5, 6, 5, 6, 7, va, 1, 2, abro, cha, cha, pa, 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 bula, bula, cha, cha, cha. Tienen tarea, me parece, tarea del colegio, al lado de la de matemática me hacen este corio. Bien, segunda corio, va. Lo voy a marcar una vez para Delphi, vamos Delphi y Juan Duque. ¿Sí? Las demás ya... ¿Qué me parece? ¿Por qué me parece una cámara? Son 8 patadas. Esperá, Mara, apagame el audio tuyo. Ok. Exacto, que cancela. Bien, 8 patadas, empieza para la derecha. 8, 7, tan, tan, tan. Ahora, dos más, pero estén. Arriba, piso, abre, arriba, piso, abre, giro, bajo y subo. ¿Cómo estás, Delphi? ¿Cómo estás, Delphi? ¿Una vez más? Va, 5, 6, son 8 patadas. Son 8. 4, 4 más, y pateo brazo arriba, abro, pateo brazo arriba, abro, o la madre, giro, bajo y subo. Redondo, redondo los brazos, redondo los brazos. Y otra vez, para el fondo con una cola, para el frente con una cola. ¡Hola, madre! Y ahora, piso, rodilla, rodilla, miro en el piso, brazos arriba, miro en el techo y hace tamborcito, tamborcito, eso son libres. Puedo hacer chup, 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 no sé, como quieran, ¿sí? Yo probaré para el otro. Me siento, y son 3 patadas, sin que se apoye la cola. 1, 2, 3. Obvio que es mucho más rápida, ¿no? Y 1, 2, 3, ¡pap! ¡Tres! Termino con la izquierda, que es la del fondo, arriba, porque después... ¡Sole! ¿Sí? ¡Sole! ¡Vale! Una de más música y más con lo nuevo. ¿Estás bien, Mara? Sí, es que tengo problemas por... ...de apoyar la pantalla, porque no tengo... ...o sea, para que me veas a hacerlo. A ver... ...lo tenés que poner más lejos. Ahí está. Ahí va. Bueno. ¡Vamos! Una vez solo, ¿eh? Y después hacemos... ...lo nuevo. ¡No, yo! ¡Va! ¡Salud! ¡Lista! ¡Cinco, seis, siete! ¡Va! 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 ¡Cola! ¡Va! 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 ¡Aras! ¡Va! Sigo. Vamos, ya sigo. Termine ahí, como es para hacer. Pierna izquierda arriba. ¿Eso es tu izquierda, vale? Sí. ¿Sí, no? Sí, no sé. Las veo raras. Bien, ahora. Apoya la pierna de arriba. Apoya. Eso. Y la de atrás, que es la derecha, salta. ¿Pueden? ¿Tiene lugar? Sole. Mi amor. ¿Lo puedes hacer de vuelta? Obvio. Yo tengo, de la última patada me quedó la pierna izquierda arriba. La izquierda es la que sigue para adelante y pista. Ahí voy a apoyar mis dos manos y el saltito es. Con la derecha la cola. Con la izquierda la cola y la izquierda estira. ¿Qué me estás viendo? Y la izquierda estira adelante. ¿Cuál es mi izquierda? Mara, ¿quieres hacer una pregunta, Mara? No. Ah, apagame el audio. Ah, cierto. Ahí está. Sigo. De acá. ¿Male? ¿Estás bien? ¿Va de nuevo? Bueno, entonces, de acá, con la pierna izquierda estirada. Voy atrás. Y quedo con los dos pies apoyados y la cola arriba. Hago el famoso cambio que a ustedes les encanta. Y separan. Con la pierna izquierda. Entonces, a ver, la última parte que es medio enrostado. Yo estoy acá con la pierna izquierda. Vamos, vamos. Apoya en el piso. Salto. Derecha, izquierda. Tiro. Pásame atrás. Cambio de brazos. Turututu. Pierna derecha. Sube. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va de nuevo? ¿De nuevo? Todas las veces que quieran, ¿eh? Va de nuevo, de nuevo. Yo hice. Vamos a bajar desde... Turututu. Desde el tamborcito. Venga. Pónganse. Tamborcito. ¿Va de nuevo? Turutututu. Turututu. Me siento para la derecha. Apoyo las manos. Y empieza a patear desde la izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Cruza para apoyar adelante. Esto. Veníte. No, para adelante veníte. Vale. De ahí. Saltás. Con la de atrás. Y la de adelante estira. Como queriendo patear la pantalla. Esto. Sí, Pérez. Ahí va. Apoyar. La pierna atrás. Volvés. Como que volvés. Esto. Sí, Pérez. Ahí va. Y cambia los brazos. Turututu. Y la pierna del brazo de arriba. Paso atrás para pararse. Todo para atrás. Eso. Eva, Pérez. Sí. Chicos, yo estoy chivando ya, eh. Estoy chivando. Una vez más. Una vez más. Y lo hacemos con música. Vamos. Desde el mismo lugar. Cha, 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 cha. Un poquito más rápido. Cinco. Seis. Siete. Y hace. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Me siento. Pateo. Cha, 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 cha. Piso. Adelante. Salto. Guap. Pateo en la pantalla. Me voy para atrás. Cambio de brazos. Y me paro. Para el fondo, párate, Marlene. No para la cámara. Te parás para tu sillón. ¿Sí? Estás así y te vas para el sillón tuyo. Vamos. Con música. Todo. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Pa, 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 pa. Arriba brazos. Dale. Giro. Colar. Giro. Adelante. Atrás. 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 Me siento. Atrás. Adelante. Atrás. Cambio. Preparo. Bien. Bien. Me falta solo el... Nada. ¿Sí? Solo un saltito. Solo llegar a cerrar la frase. No, no, no. ¿Qué? 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 No sé cómo hacen los de comedia musical. Porque yo, hablar y bailar al mismo tiempo me genera... No puedo más. Me voy a estar solo. Solo. Sí, pero cuando me paro no tengo que... Bien. Me voy a salir en la corriente. ¿Entonces? ¿Y yo qué sé? Bien. Entonces, se pararon acá. Y lo último que me falta es... Hacer. Pierna. Cambio. Y llego. Es un saltito como en el huerto, las piernas para atrás. ¿Sí? Entonces, te... Pierna izquierda, derecha. Y... Como que cambian. De acá. Acá. Y es justo en el... Nada, nada, nada. Sí. Dale. ¡Ya! ¡Eso! Y piso para adelante. Con la otra. O sea, la misma que está adelante, la derecha, pasa adelante. Esperá. ¿Vale? Ponete de frente a la cámara. Eso. Y ponete para allá. Eso. Esa pierna que os tenés adelante, es tu derecha. No. No, no es mi izquierda. No. No es de mi derecha, perdón. ¿No? No, es mi izquierda. Ah, bueno. Te veo en el espejo, o sea, te veo al revés. No dije nada, entonces. Bien. ¿Todo con música? ¿Se animan? Bueno, una vez conmigo, y una vez solas. Va. Dale, con toda. No me la de chiquito. Haga lo grande. Bailado. Cinco, tres, siete. Y va. Arriba. Arriba. Quiero. Cora. Cora. Hizo. Abajo. Atrás. Vangor. Me siento. Bandida. Cruza de norte. Salto. Atrás. Cambio. Salto. Salto. Bien. Sola. Sola. Ya. Preparad, listas. No lo piensen. Ya. Cinco, seis, siete. Valtada. ¡Va! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vino! ¡Volta! ¡Vino! ¡Abajo! ¡Orilla! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 ¡Y me siento! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Salto! ¡Atrás! ¡Cambio! ¡Reparo! ¡Suelto! Bien, vengan, vayan a la mantallita Bien, pánganse el micrófonito Cansa, ¿no? O yo estoy muy vieja Sí, cansa Gracias, madre Bien, yo sé que es rápido igual Vamos a practicarlo Y ustedes me tienen que preguntar todas las veces que quieran Es mucho más difícil así, viéndonos en persona Así que ustedes me preguntan todo lo que quieran Vieron que yo soy un amor ¿Sí? ¿Sí? Las caras de peces ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿alguna pregunta? La dejamos para la que viene, ¿eh? Pregunta Sí, te extraño un montón ¿Esa era tu pregunta? Yo quiero Pregunta Digo, digo Ahí voy, ahí voy, Mara Espera, primero Fede, dime Sí, que cuando hacemos una parte Me confundo de pierna No pasa nada ¿Cuál pierna? ¿Vos te confundís? ¿Si sabés cuál te confundís? ¿O querés que...? A ver cuál Mostrame En vez de poner esta aquí Pongo Andá un poquito más detrás, Fede Porque te veo solo en los ojitos ¿A ver cuál te confundís? ¿A ver cuál te confundís? ¿A ver cuál te confundís? Sí ¿Que yo no me confundí esta? No No La última patada la hacen con la del fondo Entonces cuando cruzan se van para adelante Y siguen pateando para la cámara, digamos ¿Sí? ¿Te respondí? Fede Yo, cuando vos no estás ahí en cámara grande No te veo No la veo No la veo No, bueno, lo importante es que me vean a mí No quiero decir nada Pero lo importante es que me vean a mí Bueno, estiramos un poquito ¿Qué pasó, Male? Llegaste tarde Te quedaste dormida Te quedaste pintándote la azul Me parece que se confunden con la clase real Porque la mamá de Mara se confundió con cinco y media Que es el horario tuyo Hay que aclarárselo bien porque acá es de cinco a seis No hacemos clave Perfecto, perfecto Bueno, ¿estiramos un poquito? ¿Estamos para estirar un poquito? Dale Apáguenme Perdón, perdón, me ibas a preguntar algo Dime No es una pregunta Sino que, o sea Me confundo con vos Porque estoy del otro lado tuyo Y en verdad lo hago hacia allá como vos Hacelo como quieran Vale igual Mientras ustedes se entiendan Y vayamos todas O sea, ustedes vean que van como yo No sé, es raro porque Se supone que las vería como en espejo Pero Male me dice que no Así que Mientras ustedes no se confundan Y vean que vamos iguales Yo voy a tratar de no decir más derecha y izquierda Digo la del fondo y la del frente Y listo ¿Estamos? Bueno Silencienme Y No, a mí no Ustedes Y estiramos un poquito Bien Me faltan todavía Que me pasen canciones Amara ya me pasó Me falta Male Delphi Y Made Vamos Yo ya tengo unas canciones súper buenas Me las anotás Y le dices a tu mami que me mande un mensaje Vamos Al piso Blanda Blanda Me adelanté un poquito Apoyo mano atrás Y mano arriba El codo si puedo mejor Y levantar la cola La cola tiene apoyada A los pies 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 No levanten la cola La cola es apoyada Cuervo Y ahora voy A los pies Y ahora voy A los pies Al piso Al piso Al piso Al piso Al piso Y vos Todas Bracos Arigas 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 Adelante Al piso Subo. Enciro pierna derecha. Y la brazo a la izquierda. Arriba. La llego atrás. Y el brazo contra el pie. Enciro pierna derecha. Enciro pierna derecha. Arriba. 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 Tronisca al pecho. Balanzero. Arriba. Arriba. Podio atrás. Arriba. Esciro. Y abajo. Dispuesto. Bien, en un volante. Podéis estar arriba. Atrás. Atrás. Vuelvo. Traigo la delante, la doblo. Si necesitas, tengo un poquito la rodilla de atrás. Y ahí me acuerdo. Vuelvo. 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 Muy bien. Llevo piernas al techo. Me balanceo hacia atrás con la cintura. Y llevo piernas atrás de la cabeza. Haganlo ustedes. Atrás de la cabeza. Atrás de la cabeza. Bien. Doblo las piernas. Las estiro. Me siento despacito, vértebra por vértebra. Abro piernas a la segunda. Ahí como están, sentadas. Abran las piernas. Y llegan las piernas. Campeas. Brazos arriba. Estira, estira, se espira. Novak. Lo sabe. Te quedan ahí. Abrojen la cabeza. Abrojen los hombros. hombro, respiro. ¿Qué me saca la lengua, señora Delfina? Eso, quédense ahí con la cabeza abajo. Si pueden, cierren los ojos y concéntrense en su cuerpito, en que los sombras no estén tensos, que estén relajados. Bien, subo el led. Cierra las patitas despacito. Bien. Bueno, cuéntenme cómo estuvieron hoy. Bien, bien. Escúchenme a la gente.